Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una riquísima mayonesa casera con huevos cocidos. Es muy fácil, rápida y segura además porque estamos evitando la presencia de cualquier bacteria que pueda existir en los huevos crudos, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Empezamos cocinando tres huevos, para eso vamos a partir de agua fría y una vez que rompen el hervor, cocinamos durante 8 minutos y listo, ya los tenemos a punto. Una vez fríos los pelamos y los cortamos por la mitad. Les agregamos sal, pimienta y 12 cucharadas de estas de cocina de aceite de oliva. Si no les gusta la oliva, pueden usar de maíz, girasol o aceite mezcla. Con un mixer o en el vaso de la licuadora vamos a procesar todo muy bien hasta que nos quede una pasta homogénea sin ningún pedacito de huevo. Para aligerar y darle más sabor agregamos el jugo de medio limón y seguimos mixeando un ratito más. Esta es la consistencia que tenemos que lograr. Bien cremosa, si la notan espesa, le pueden agregar un poquito más de jugo de limón y se la ven muy ligera, la llevan un ratito a la heladera para que agarre más cuerpo y listo. Así de fácil, súper rápido, tenemos nuestra mayonesa casera. Aguanta un par de días en la heladera, bien tapada, pero les aseguro que es tan rica que no va a durar nada. Además va con un montón de comidas, así que espero la puedan preparar. Si les gustó esta propuesta, ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!